Sabemos que cuando Axie Infinity empieza a hablar sobre algo no es por ninguna razón, es porque ellos tal vez están planeando algo en el futuro. Y el día de hoy, esta mañana, ellos lanzaron un tweet donde ellos le preguntaron a las personas Si pudieras eliminar cualquier carta del juego para siempre, ¿cuál vas a elegir? Y inmediatamente la primera carta que yo pensé era esa que vemos aquí al frente de nosotros, que era uno de los top comentarios, que es el Numbingly Creation, también conocido como el Gravelant. Y esta carta les deshabilita los ataques que usted puede hacer de cerca, los melee attacks, que es más que todo muy efectivo cuando se está peleando uno contra uno con su oponente en los últimos rangos. En este video quiero hablar sobre por qué ellos tal vez van a empezar a aplicar eliminación de cartas, puede ser para el nuevo lanzamiento de la nueva batalla, ellos tal vez están buscando eliminar cartas para el nuevo modo de batalla que va a salir, y nos están preguntando a nosotros nuestra opinión, para ver qué carta odiamos más. También puede ser que ellos solo están haciendo esto como un chiste, solo para estar más activo en la comunidad, y tal vez para ver qué es lo que las personas tienen que decir, porque tal vez usted elige elegir una carta porque no te gusta simplemente, o quieres eliminar una carta porque crees que es un gasto tenerlo en el juego, o lo quieres eliminar porque odias pelear contra esa carta. Yo creo que varios de nosotros vamos a elegir una carta que nos va mal cuando peleamos contra un oponente. Vamos a mirar los comentarios de lo que las personas dijeron, vamos a disfrutarlo un poquito y gozar con los comentarios que dijeron algunas personas, y tal vez por qué lo quieren eliminar. Pero antes, le voy a pedir que por favor le des like a este video, que se suscriba a nuestro canal y que le de click a la campana, para que nosotros te podamos notificar la próxima vez que lanzamos un video. Y les quiero recordar que tenemos un sorteo nuevo que lanzamos esta mañana, que termina el domingo, donde usted puede participar para ganarse una beca de Axie Infinity, con un equipo que tiene 40 energías. Para más información, deberías ir a la sección de comunidad aquí a través de nuestro YouTube, ahí vas a poder encontrar el post que te va a dar las instrucciones de cómo participar. El top comentario que vemos aquí es de esta carta que yo también eliminaría, y ahorita vamos a ver por qué, porque hay muchas otras personas que también hablaron sobre esta carta, y vamos a ver fotos que explica por qué nosotros elegimos esta como la carta que queremos eliminar. Y podemos ver que varias personas sí están dando diferentes opciones de cuáles ellos eliminarían. Una de ellas es el My Bite, que es la carta que le deja a usted atacar 100%, cuando usted la combina con otras cartas se puede volver muy poderosa. Y la persona dice aquí, la persona deja un comentario gracioso, que él cree que esta carta es un gasto, porque él dice que las únicas personas que usan esto, son aquellas que compraron el Axie pensando que era Pincel, porque sí le parece muy similar a la carta de Pincel. Si bajamos un poquito más, vemos que hay más personas que odian la hormiga de Grava, dice que es una mecánica bastante horrible de bloquear a tu oponente sin un contador, que eso es verdad, otra vez es Gravolant. Y si bajamos un poquito más, llegamos a la foto que yo le quería mostrar a ustedes, por qué muchas personas están escogiendo Gravolant, porque cuando usted pelea contra un Gravolant a la final, estás utilizando digamos una carta así, y vea que una Aqua o una Besia, que normalmente todos los ataques son de cerca, os van a cancelar todas las cartas. Y yo tengo varias combinaciones de equipos, que me ocurre esto, porque yo no la pensé bien, y no escogí cartas que también puede estirar. Pero obviamente es parte del juego, se tiene que planear para eso. Aquí abajo vemos otro ejemplo de por qué ellos escogieron Gravolant, y a esta persona le pasó lo mismo. Tiene todos los ataques de cerca, y no va a poder pelear contra esta planta. Y esta planta es el Termink que vimos mucho para la temporada 19. Se lo vio muy popular. Y también lo hemos visto con esta variación de Aqua, que también es muy poderoso. Y si seguimos bajando, vemos que las personas recomendaron otras tarjetas, que deberían de eliminar, pero ninguna se compara a esta de Gravolant. Pero como les dije, aparte de Gravolant, muchas personas también escogieron otra tarjeta, y si en verdad quiere investigar más, debería meterte aquí a este tweet y leerlo. Debería ser uno de los primeros en la página de Axie Infinity. Pero en vez de dejar el comentario aquí en la página de nosotros, deberías dejar el comentario aquí debajo de este video. Quiero saber, si usted fuera a elegir una tarjeta para que el equipo de Axie Infinity, elimine para siempre, y lo desactiven, ¿Qué tarjeta sería? ¿Y por qué escogiste esa tarjeta? ¿Tal vez porque cree que es un gasto tenerlo en el juego? ¿Por qué odias pelear contra esa tarjeta? ¿O por qué nunca te va bien cuando usted mismo la utiliza? Sería bueno escuchar sus comentarios, y creo que sería algo muy chévere para ver. Si te gustan videos como ese de Axie Infinity, videos en general sobre inversiones, no se te olvide darle like a este video, suscríbase a nuestro canal, y dale click a la campana para que te podamos notificar, la próxima vez que le hacemos un video. Nosotros somos la Invescencia Inteligente, nos vemos en la próxima.